Bien, comenzamos este eje temático de educación con la intervención técnica de Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, CENIA. Lo escuchamos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio de TIC por la invitación. Un saludo a todos los dignatarios y representantes. Y bueno, básicamente mi nombre es Rodrigo Durán, soy el director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y lo que voy a presentarles a continuación es básicamente el paisaje que nosotros detectamos en la primera versión del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que ha sido citado en varias ocasiones, lo cual honestamente nos llena de orgullo. Así que esto lo pueden revisar, después va a haber un QR para que lo descarguen, así que si alguien quiere ir a tomar un café, bienvenido sea, no se sientan mal por eso. Pero básicamente lo que yo les voy a contar hoy día es, primero, cómo hicimos esto y después qué fue lo que encontramos y finalmente una invitación a colaborar muy en línea con lo que hemos discutido en esta mañana. Este fue un trabajo colaborativo y yo creo que esto es lo que más nos llena de orgullo haber logrado mancomunar una serie de actores de la sociedad civil, organismos multilaterales y la investigación en torno al desafío de establecer una métrica que nos permitiese darle seguimiento a la evolución de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Y eso fue gracias a una serie de instituciones que estuvieron desde el primer día, Enrique Zapata de CAF, la gente de Microsoft, la gente del gobierno de Chile, etcétera, apoyaron Cepal, por supuesto, una serie de acciones que nos llevaron a construir este documento. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue un índice que considerase el contexto material, social y cultural de la región. Si ustedes revisan otros documentos que buscan reflejar esta situación, se van a dar cuenta de que América Latina es un apéndice que no tiene mucha relevancia y no es por mala voluntad, es simplemente porque efectivamente somos más pequeños y no producimos tanto como otras regiones del mundo. Y lo que medimos fueron cinco elementos, que son los que yo les voy a mostrar los hallazgos. El primero es factores habilitantes, donde nosotros categorizamos tres elementos, infraestructura, datos y talento humano. El segundo es investigación, desarrollo y adopción, que como dice su nombre, categorizamos investigación, desarrollo y adopción. Y en el tercero medimos el estado de avance de la gobernanza de cada uno de los países. Aparte de eso, hay dos elementos que no dan puntaje. Uno tiene que ver con la percepción social de la inteligencia artificial, el nivel de confianza que existe de la ciudadanía hacia esto. Y el segundo era el futuro, que visualizaban 365 actores y actrices del ecosistema de inteligencia artificial respecto a la tecnología en América Latina y el Caribe. Y aprovecho de comentarles que el día 24 de septiembre vamos a lanzar la actualización que recoge varios de las sugerencias que hicieron acá. Fortalecimos la cobertura territorial. Ahora estamos revisando 19 países, principalmente del Caribe, son los nuevos. Incluimos 42 nuevos indicadores para reflejar de mejor forma. Añadimos un análisis de brechas de género en la disciplina. También análisis de ética, ciberseguridad y sostenibilidad de las políticas públicas. Un análisis del impacto en el empleo y el reemplazo que puede tener esta tecnología en los mercados laborales. Y una revisión exhaustiva de las oportunidades de desarrollo científico, de la inteligencia artificial y la posibilidad de desarrollar centros nacionales de la tecnología en esa materia. Dicho eso, paso a contarles brevemente qué fue lo que nosotros encontramos. Pueden revisar después con más detalle. Hay una ficha país para 12 países. Este año va a haber para 19. Pero, en primer lugar, lo que vimos es que América Latina es una región tan diversa como sus paisajes. Esto para nosotros, latinoamericanos, es bastante obvio. Pero cuando uno cuenta esto fuera de América Latina, es algo bien sorprendente. América Latina no es, como decía un grupo de música en mi país, un pueblo al sur de Estados Unidos, sino que son una serie de pueblos muy diversos. Y eso también se refleja aquí. Lo segundo es que estudiamos el fenómeno de fuga de talento, muy relacionado con el tema de educación que van a tocar a continuación los ministros. Y lo que detectamos es que a nivel de capital humano avanzado, la fuga de talento no es tan relevante en la región. Es apenas un 6% de quienes estudian en América Latina siguen publicando fuera. Y otra cosa que descubrimos, que es muy interesante, es que los ecosistemas de retención y de formación de capital humano avanzado se han fortalecido significativamente en todos los países que evaluamos en este índice. Pasamos de un 98% de dependencia de académicos formados fuera de América Latina a una dependencia del 60%. Y esto es un patrón que se repite en todos los países. Uno de los elementos que más nos llamó la atención, que tiene que ver con factores habilitantes, son los datos. Los datos son el petróleo de los sistemas de inteligencia artificial. Nosotros tomamos la evidencia del barómetro de datos y lo que detectamos es que para las cuatro dimensiones hay tres donde el comportamiento es muy bueno. La disponibilidad de datos, las capacidades para procesar esos datos y la gobernanza en torno a esos datos. Y si ustedes se dan cuenta, es en la columna azul y muestra que el puntaje está en torno sobre el 50%, 50 puntos. Pero cuando nos vamos al uso e impacto de esos datos, en todos los países cae transversalmente. Y una hipótesis para explicar ese fenómeno es probablemente algo que se ha mencionado profusamente y es la ausencia de capacidad de cómputo. No hay una alta penetración en la nube. La nube es relativamente cara para proyectos que requieren, por ejemplo, uso de bien público, la generación de bienes públicos. No existen data centers soberanos en la gran mayoría de los países de la región. Y eso se transforma en un obstáculo para desarrollar modelos de las características que los desarrollan. Otro elemento preocupante es la ausencia de habilidades para la inteligencia artificial. Nosotros hicimos este estudio con LinkedIn, que nos entregó datos de la penetración relativa de habilidades asociadas con la inteligencia artificial. Y lo que descubrimos es que estamos bajo el promedio mundial en prácticamente todas las industrias en todos los países. Estas son dos fotos. Una de Brasil, que es lejos del país que lidera, probablemente por la complejidad de su mercado laboral. Pero Chile, que tiene una economía bastante sólida, está muy rezagado en esta materia. Y eso se traduce en este gráfico que también hemos hablado, que son las oportunidades de inversión. Bueno, hasta Perú. Pero en América Latina se invirtieron 8,2 mil millones de dólares en el año 2023, frente al resto del mundo donde se invirtieron 181 mil millones de dólares. Eso no es lineal, ni con el tamaño de la economía, ni con la importancia de la región. Y ahí hay un desafío grande de cómo podemos revertir esta cifra. Finalmente, en esta parte de diagnóstico, algo que nosotros revisamos fue un corpus de mensajes en redes sociales y medios digitales. Teníamos 30 millones de mensajes en redes sociales asociados a inteligencia artificial y 27 mil noticias en medios digitales. Y la hipótesis que teníamos era que la conversación de los medios digitales mandaba o de alguna forma estructuraba la conversación que existía a nivel de redes sociales. Y lo que descubrimos es que no es así, que se comportan de forma radicalmente distinta. La conversación en redes sociales es mucho más escéptica de la tecnología de lo que es en medios digitales. En medios digitales, prensa, uno puede encontrar una visión quizás más tecno-solucionista de la tecnología frente a la conversación que uno ve en redes sociales donde existe un temor real respecto a estas consecuencias. Por ejemplo, las palabras como ética, las palabras de impacto, de reemplazo, no aparecen tanto en la conversación de medios digitales, aparecen mucho más en redes sociales. Y esto brevemente va a contarles cómo estamos frente al mundo, porque esto es América Latina. Este es un gráfico del índice de Stanford con el que nosotros trabajamos también el índice de inteligencia artificial que muestra la inversión privada por áreas geográficas en las últimas décadas. Y no hay ningún país de América Latina y tampoco hay... América Latina agregado tampoco aparece en el top 15. Lo mismo si vemos la cantidad de empresas fundadas en la última década. Esta es la cantidad de patentes otorgadas en la última década y si se dan cuenta, América Latina es el 0,21% de las patentes, frente, por ejemplo, a Asia y China que es el 75%. Y lo último, modelos fundacionales o modelos notables, existe uno solamente generado acá en América Latina que fue en Argentina en el año 2006, si no me equivoco, y no tenemos nada más después de eso. Y eso responde a una serie de factores que es lo que veíamos antes, pero explica por qué América Latina figura como un apéndice en estos índices. Cuando nos vamos a los modelos fundacionales, la situación parece ser equivalente. ¿Y qué podemos hacer frente a eso? Y ahí quiero abrir primero algunas recomendaciones de lo que nosotros hemos evidenciado. Es invertir en competencias asociadas a inteligencia artificial. Esto es un, entre comillas, spoiler de lo que vamos a presentar en el 2024, en septiembre, pero hay una tremenda oportunidad de desarrollar competencias laborales a partir de programas de formación diferenciados en inteligencia artificial usando inteligencia artificial. Hay evidencia que demuestra que reduce las brechas entre personas de menor desempeño y mayor desempeño usando modelos generativos de inteligencia artificial. Reforzar la capacidad de cómputo, me acojo a lo que han señalado anteriormente. Priorizar la inversión pública para problemas sociales de manera que podamos construir confianza en estos desafíos. Si nosotros vemos que esto ayuda a resolver problemas sociales, probablemente las personas vayan a confiar más en la solución de inteligencia artificial. Desarrollar alfabetización muy en línea con lo que se decía antes. Si nosotros no entendemos esta tecnología, es muy probable que no confiemos en ella. Por lo tanto, alfabetizar a la población o generar programas que nos permitan entender no programar, no Python o PyTorch, derechamente cómo aprende un robot, qué significa que un robot pueda crear. Son elementos significativos. Identificar preguntas científicas comunes en la región para promover la colaboración y avanzar en revoluciones verticales, eso también lo dijeron. Y lo último, no quería dejar esta oportunidad para hacer una invitación. Desde el CENIA llevamos dos años trabajando en la construcción de un gran modelo de lenguaje latino. ¿Por qué es importante? Ya lo dijeron, pero quiero volver a destacarlo porque somos parte de la Revolución. América Latina es, ya lo dijeron también, la región más rica en términos lingüísticos del mundo. Hoy día no existen los dialécticos de América Latina en los modelos de lenguaje actual. Necesitamos que estos corpus entiendan nuestra idiosincrasia. Los modelos de lenguaje no solamente se entrenan con palabras, se entrenan con culturas, se entrenan con formas de ver el mundo, de entender la realidad. Y eso hoy día, los modelos de lenguaje anglosajones no lo incorporan. No lo incorporan porque no es relevante dentro del cómpus de texto que tienen. y por eso es tan relevante hacerlo desde acá. Nosotros ya partimos, hoy día tenemos colaboraciones en los países que ven ahí, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Uruguay, pero necesitamos más colaboraciones. Este es un proyecto que hoy día están participando cerca de 40 ingenieros de América Latina, siete de ellos están en Tsenia, el resto están en Argentina, en Colombia, en Uruguay, etcétera. Y básicamente esto es como afiliarse, pero voy a estar acá, aquí mañana, así que si a alguno de los países representantes o instituciones les interesa participar de esto para construir el primer modelo de lenguaje de América Latina y el Caribe lo pueden hacer. Este es el estado actual del proyecto y muchísimas gracias a todos y todas. Espero haya servido esta presentación para enmarcar. Muchísimas gracias también a Chile por el aporte. Muy amable. Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile.